Te voy a llevar al desierto, al desierto del Sahara. ¿Qué pensamos? Beduinos, enropados para protegerse del sol, mucho calor, noches frías. Pero si yo te dijera que cayó nieve en el desierto del Sahara, que extraño, ¿no? Bueno, esto sucedió en el mes de enero de 2022, hace muy poco. El hielo cubrió las dunas en un fenómeno muy raro en el desierto más grande del mundo. Ese día se habían registrado temperaturas de 58 grados centígrados. Y durante la noche, en la ciudad Ain Sefra, al noroeste de Argelia, se registraron 2 grados bajo cero, punto de congelación. El hielo cubrió la arena en forma inesperada. Esta ciudad es conocida como la puerta de entrada al desierto, y está a unos mil metros sobre el nivel del mar. Está rodeada por las cadenas de montañas que se conocen como el Atlas. Bueno, no es que no haya habido nunca nieve en África. Al Kilimanjaro, en Tanzania, lo corona una capa de nieve. Además, en las montañas del Atlas, en el Marrakech, hay una estación de esquí a 3.200 metros de altura. Sí, sí, escuchaste bien. Esquiar en África es posible. Pero bueno, sin embargo, a pesar de estos antecedentes, ver el Sahara cubierto con una capa de hielo o nieve es mucho más extraño. Y las imágenes de esas dunas con nieve, que fueron registradas por muchísimos fotógrafos locales, yo te recomiendo verlas con cualquier buscador de internet porque son realmente impresionantes. Es la quinta vez en 42 años que la ciudad ve nieve. Esto fue en el año 79, en el 2016, 18, 21 y ahora 22. Te das cuenta que cada vez es más corto el tiempo entre una y otra. El año pasado se vieron camellos rodeados de nieve. Cuando en el norte de África se vio el fenómeno con temperaturas extremas en los meses de verano y de invierno. Todo lo que te cuento es algo inusual. Pero hay voces que señalan que tampoco es tan extraño. Es raro, pero no es tan raro, dijo la investigadora en meteorología Rain Harsma al diario New York Times y agregó que esto no se debe al cambio climático. No se debe al cambio climático. Según ella, se debe al clima excepcional de esta zona. Y si bien hay esporádicamente algunas nevadas, hacia el amanecer se derriten. Pero en este caso en particular, año 2022, la nevada permaneció sin derretirse durante 17 horas. El desierto del Sahara cubre la mayor parte del norte de África y sufrió cambios de temperatura y humedad en los últimos cientos de miles de años. Y aunque hoy está muy seco, se espera que vuelva a ser verde en unos 15.000 años. ¿Será así? Nosotros seguro ni nos vamos a enterar. Pero hoy por hoy, asombrémonos con este extraño paisaje con nieve en el desierto de Sahara. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!